¿Escuela pública o escuela privada? Esa parece ser la cuestión, una vez más, en nuestra querida Argentina. En Telefe Noticias, la opinión de unos y también de otros. No es que no queremos trabajar, nos encanta esto que hacemos. Si hubiera estado en la escuela pública, hubiera perdido casi 15 días de clase. Hoy es el día de la marcha federal educativa, pero no solo marchan los docentes, también lo hacen algunos padres con sus hijos, ya vas a ver. Hoy marcho, hoy marcho apoyando a los maestros en general, a los docentes de todo el país. Los veo acá trabajando con algunos lápices, haciendo qué exactamente, Iván. Un dibujo para la marcha. Si lees esto, apoya a los maestros. ¿Y se entiende desde casa cuando, por supuesto, por las distintas medidas de fuerza, lógicas en muchísimos casos, los nenes están acá? Y a eso iba. Para uno es un trastorno. Yo entiendo a las familias que, en la comillas, se oponen al paro porque resulta un trastorno. Es un esfuerzo. Ahora es un esfuerzo que, desde mi punto de vista, vale la pena. Estamos ahora en una escuela de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires, típica, postal, por supuesto, por la tarde, los padres retirando a sus hijos. ¿Cómo fue el debate en tu casa para decidir escuela pública o privada? El debate en mi casa para decidirlo fue justamente por los paros docentes que hay en las escuelas estatales. ¿Influyó eso? Muchísimo.